La cultura con el tiempo genera resultados. El liderazgo es uno de los elementos más relevantes dentro de la cultura de una organización. Los líderes son aquellas personas que impactan e influyen en la cultura. Los componentes que integran al liderazgo son Las acciones o comportamientos observables que evidencian la manera en la que se vive la cultura. La etnografía, que son las características sociales de género, de educación y de personalidad de los líderes. La imagen, que determina el impacto que tienen los líderes frente a sus colaboradores. La vida, es decir, la trayectoria personal del líder. Y finalmente, la carrera, su trayectoria profesional. Recuerden que el 80% de la cultura de una organización está en manos de sus líderes.